Yo soy, ya de 11, tengo 19 años, soy la presidenta, la primera mujer presidenta electa del municipio de Tepic. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! La ciudadana María Eugenia Jiménez Valenzuela fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta municipal de Tepic 20 años antes de tu elección, aunque ahora eres la electa. Es importante reconocer y valorar la contribución de esta mujer a la vida política de la ciudad. Para que se den cuenta de lo que molesta a la clase hoy política, estoy vetada por mucha mucha gente. Atendí la convocatoria del Congreso para el plan 2020, plan de gobierno. Yo en forma lo mandé, me acusaron de recibo, pero nunca me invitaron. ¿Saben qué me contestaron? Me contestaron por escrito, sin firma.